¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video ya lo habrán visto por el título, pero vamos a ir por todas las monedas verdes de XP de la temporada 4. Es demasiada XP. En total en este video vamos a ver cómo sacar 275 mil puntos de XP. En total hay 40 monedas verdes en todo el mapa. Distribuidas a lo largo de todo el mapa hay 40. Cada moneda te da 5 mil puntos de XP. Eso quiere decir que si tomas todas las monedas verdes vas a tener un total de 200 mil puntos de XP. Los otros 75 mil puntos de XP los vamos a sacar con la tarjeta perforada. Si nosotros vamos a las tarjetas perforadas vamos a ver que hay una tarjeta perforada. A ver, saca a la derecha. Aquí está. Soña en verde. Que tiene un total de 5 perforaciones. Cada perforación nos da 15 mil, nos da un total de 75 mil de XP. Entonces 75 mil de la tarjeta perforada y 200 mil de todas las monedas son un total de 275 mil puntos de XP. Así que truchas, quedas hasta el final y vamos con el intro. Ok, ok, ok. Ya vi exactamente dónde está y es que es aquí. En este arbolito de aquí, pero ahí está. Lo que no tenemos que hacer es venir hacia él. Es el más pegado hacia el río. Ahí está. Nosotros la tomamos. Y para que ven, aquí está el río. Y es la ubicación más pegada al río. La otra se encuentra aquí, la azul. Tomamos esto y nos vamos a hacer el primer árbol. Una vez que lo tomamos, listo. Ya tendríamos la primera verde. Nada, nos faltan otras tres. Así que vamos por ellas. Ok, para la siguiente monedita verde vamos a tener que venirnos aquí al pantano pegajoso más o menos a esta altura. Y vamos a ver que en este árbol vamos a poder encontrar la ubicación de la siguiente monedita de XP. Ahí está. Perfecto. Nivel 17. Vamos bastante bien. Así que vamos por la última monedita de esta semana. Y para concluir, la última moneda de XP se encuentra debajo del puente naranja. Vamos a ver que si nos vamos de este lado. O bueno, puente de acero rojo. Venimos y lo tomamos, para los que quieran saber. Enfrente de salpiconeros alados, vamos a ver que en esta zona va a estar la última moneda. Para la primera moneda verde vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a ver que al lado de esta antena va a haber una carreta y va a haber un poco de heno. Y ahí va a estar nuestra monedita de XP. Ahí está. Como ven, venimos y nos acercamos y la tomamos. Para los que quieran ver el mapa donde está, muellos mugrientos. Aquí está donde se puede pescar. Aquí está la antena. Y aquí está nuestra primera moneda verde. Vamos por la segunda. Bueno, para la siguiente moneda verde vamos a ver que se encuentra dentro de este árbol. Allá arriba. Vamos a lanzar nuestra lechuga. Está la autoridad. Y justo en esta zona, en este árbol, nosotros simplemente tenemos que subir. Y con eso tendremos nuestra moneda de XP. Rompemos el arbolito y listo. Ya llevamos una más. Así que solo nos falta una. Vamos por ella. Ah, no veo. Saltan dos. Vamos por ella. Para esta moneda verde vamos a tener que venir a esta islita que está acá atrás, abandonada en el mapa, a la izquierda de acantilados arenosos. Vamos a tener que ir a la casita que se encuentra justo en el centro, que es esta. Y ahí podremos encontrar la moneda verde. Venimos aquí. Y de este lado vamos a encontrar la moneda verde en una hamaca. Allá arriba. Venimos y la tomamos. Ya tendríamos tres de cuatro. Nada nos faltaría una más para tener todas las monedas verdes de esta semana. Así que vamos por la última. Y bueno amigos, para la última moneda verde tenemos que venir a esta zona de contenedores que se encuentra aquí. Ahí te les enseño un mapa donde está. Y adentro de un contenedor vamos a tener la moneda verde. Ahí está. Es esta moneda verde. Venimos y ya tenemos todas. Cuatro de cuatro. Ahí está. Aquí lo vamos a poder encontrar. ¿Listo? Para la primera moneda verde vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a tener que revisar abajo de una de estas casitas que se encuentran aquí. Aquí abajo de una de las escaleras vamos a encontrar la monedita verde. Para si quieren ver exactamente la zona del mapa. Estos sagrados a la izquierda en esta zona. Venimos y vamos a ver que aquí abajito tenemos la primera moneda verde. Así que vamos con las siguientes. Ok. La siguiente moneda de XP verde la vamos a encontrar en esta pequeña zona. Vamos a ver que si nosotros rompemos el abusto ahí se va a encontrar nuestra queridísima moneda de XP. Para si quieren ver exactamente en el mapa. Bueno, está la autoridad y se encuentra aquí exactamente. Mucho cuidado. Está difícil de encontrar. Nada más ponganle pausa. Ven en el mapa y tiene que ser ahí. Entonces vamos por la siguiente moneda verde. Para la siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir a esta zona en el camino entre salpiconeros salados, señores de la sal como lo conocían antes y arenas ardientes. Y vamos a ver que en esta zona tenemos nuestra moneda verde de XP. Si quieren ver en el mapa arenas ardientes, salpiconeros salados y en esos arbustos en este camino vamos a poder tomar la siguiente monedita de XP. Ok, ya nada nos falta una de esta semana. Así que vamos por ella. Para esta moneda verde vamos a tener que venir a este zip line que se va a encontrar en la parte de hasta el fondo del mapa. Y a la mitad del zip line vamos a poder encontrar nuestra monedita verde. Nosotros tenemos que venir hacia acá. Ahí está. Ya la vimos. Más cercana es esta monedita verde. Por el momento que nosotros usamos el zip line nos acercamos y con eso lo podremos tomar. Esta usamos la tirolina. Para los que quieren ver en el mapa es exactamente aquí. Y listo, con eso tendremos las monedas verdes. Bueno, aquí va a haber una moneda verde. Vamos a ver que estamos en castillo coral. Estamos pegados del lado izquierdo. Y si nosotros rompemos acá abajo, en esta torre vamos a ver que aquí hay una moneda verde. Otra vez, para los que quieren ver en el mapa exactamente. Desde este lado. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos nuestra moneda verde. Para esta moneda verde vamos a tener que venir hasta la esquina del mapa. Está acumulaciones aeradas. Y vamos a tener que venir a esta islita que se encuentra hasta aquí. En el borde del mapa. Ahí vamos a tener nuestra monedita verde. Como ven, estamos acercándonos. Y en una de las orillas vamos a poder ver que está nuestra monedita verde. Está atrás de esta petrita. Ahí está. Bien escondida. Venimos, la tomamos y listo. Tendremos esta monedita verde. Entonces, vamos con la que sigue. Ok, amigos. Para esta moneda verde vamos a tener que ir a la punta de la montaña donde se encuentra Collector. Collector es esta zona. Y vamos a tener que ir justo a la mera punta de la montaña que es de hasta acá. Y ahí tendremos una moneda verde. Para que se queden ver su ubicación. Aquí está. Este es Collector. Y venimos a la punta de la montaña. Unas queridos a la punta de la montaña. Vamos a ver que tenemos nuestra monedita verde de XP esperándonos. Que vean. En el mapa exactamente. Bueno, es aquí. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra moneda verde. Monte H7. Ahí está. En el mapa. Para que lo vean. Y bueno, vamos por la última moneda verde. Y bueno, amigos. Para esta última moneda. Lo que vamos a tener que hacer es venirnos a la parte de atrás del campo Calinge. Como ven, este es campo Calinge. Y vamos a tener que venir acá atrás. A esta zona, más o menos. Ahí tenemos exactamente cuál es. Pero vamos a tener que venir. Mira, ahí está. Es la monedita verde de XP. Venimos y nos acercamos para poderla tomar. Ahí está. La tomamos. Ahí está. Como ven, es en esta zona. Ahí está. Para que lo tengan en el mapa. Para la primera moneda amarilla. Digo, amarilla verde. Vamos a tener que ir a casa amarilla. Moneda verde, casa amarilla. Esa casita que se encuentra aquí. Y adentro vamos a tener nuestra monedita de XP. Ahí está. Ya la pueden ver. Simplemente nos metemos. Y listo. Moneda de XP. Así que vamos por las otras verdes. Por cierto, para los de la ubicación de la moneda verde. Es aquí. Aquí tenemos la moneda verde. Bueno amigos, para esta moneda verde vamos a tener que venir a muelles mugrientos. Pero vamos a tener que ir justo hasta la orilla. Hasta el final de todo. Y vamos a ver que donde está nuestro queridísimo amigo señor tractor, señor camión. Vamos a tener nuestra monedita verde de XP. Simplemente tenemos que venir hacia acá. La tomamos. Y listo. Así que van a ver en el mapa. Aquí están muelles mugrientos. Y es exactamente aquí. La tomamos. Y con eso ya tenemos nuestra monedita verde. Así que vamos con nuestra pata. Para esta siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir en medio de estos pinos. Aquí está. Como ven. Entonces enseño la ubicación en el mapa. Es aquí. Vamos a ver que está en medio de dominio de Industrias Stark. Venimos y en esta zona podemos tomar nuestra monedita verde de XP. La tomamos y listo. Ya nada nos faltaría una verde y al final la dorada. Así que vamos por ellas. Y bueno amigos. Para la última moneda de XP vamos a tener que venir a esta zona. A la alameda frijida. Aquí en merito arriba de este árbol vamos a tener la moneda de XP. En esta zona tengan cuidado porque si lo hacen en solo o en dúo o escuadrones puede salir Wolverine. Así que tengan cuidado. Pero aquí está. La moneda verde la vamos a encontrar en esta zona. Ahí está albercas adormecidas. Y en esta zona vamos a tener la monedita verde. Como ven aquí está albercas adormecidas. Ahí está. Venimos a este lado y lo tomamos. Aquí está en el mapa para que lo vean. Para la siguiente moneda verde vamos a tener que venir aquí un poquito atrás del dominio DOOM. Ese es dominio DOOM como están viendo. Y nosotros venimos a esta zona de aquí. Vamos a ver que en esta zona de aquí vamos a tener nuestra monedita de XP. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. Ya la vimos. Aquí está. Venimos y la tomamos. Para los que quieran ver en el mapa exactamente dónde es. Aquí está. A la izquierda de dominio DOOM. Vamos por la siguiente moneda verde. Para la siguiente moneda de XP verde vamos a tener que venir a Señorío del Azar. Y vamos a tener que ver. De este lado va a haber un árbol que va a tener nuestra monedita de XP. Así que de preferencia si le pueden cachar mientras están volando está mejor. Vienen. La toman. Para los que quieran ver en el mapa dónde está. Pueden hacer como yo. Ir de dominio DOOM. Y venir hacia acá. Ahí está. Salpiconeros salados. En esta zona. Señorío del Azar. Para como lo tienen algunas otras personas. Ahí está. Con eso ya tendremos otra monedita. Nada más nos falta una. Y luego ya. Así. La dorada. Y bueno amigos. Para la última moneda verde vamos a tener que venir a esta costa que se encuentra aquí. Y vamos a ver que hay una parte donde hay un coche hecho caca. Que es este de acá. Ahí está nuestra monedita verde de XP. Para los que quieran ver en el mapa exactamente dónde está. Aquí está acumulaciones sagradas. Y en este lado en la costa vamos a ver que aquí está nuestra monedita verde de XP. Venimos. La tomamos. Y listo. Para la primera moneda de XP verde vamos a tener que venir aquí a nuestra islita de Tiburón. Que antes era una bóveda. Y vamos a ver que en la torre de reloj. En la parte del centro. En la parte de adentro. Vamos a tener nuestra moneda verde de XP. Entonces entonces tendremos que acercarnos hacia acá. Y una vez que venimos. Vamos a ver que si rompemos. A ver. Nos vemos arriba todavía. Y es acá. Si nosotros llegamos y rompemos. Vamos a ver que ahí tenemos nuestra moneda verde de XP. Así que quieren ver en el mapa dónde es. Esa está acá. En el centro. La torre de reloj. Ahí está. Venimos. Y listo. Ya tenemos nuestra primera moneda verde de XP. Nos faltan tres. Vamos por ellas. Para la siguiente moneda de XP verde. Vamos a tener que pasar atrás de campo Calinge. Ese es campo Calinge. Y si nos seguimos derecho. Vamos a ver que en esta casita. Vamos a tener la moneda verde en la chimenea. Las venimos. Y la recogemos. Para si quieren ver exactamente el mapa. Está campo Calinge. Y es en esta zona. Con eso ya tendrán su monedita de XP. Vamos por los que faltan. Para la siguiente moneda de XP verde. Vamos a tener que ir al túnel. Que se encuentra aquí en pantalla. Ese de aquí enfrente. Antes lo que conectaba a Finke of Nessie. Pero vamos a ver que si nos vamos a la zona adentro. En el techo vamos a tener la moneda verde de XP. Entonces venimos. Y vamos a ver que en la partecita de arriba. Aquí está. Vamos a tener nuestra monedita de XP. Esta la tomamos. Y listo. Ya nada. Nos faltaría una moneda verde de XP. Así que vamos por esto. Bueno. Para la última moneda verde de XP. Vamos a tener que irnos atrás de Metrópolis Mercantil. Vamos a tener que venirnos a esta zona. A la escotilla gigante que se encuentra acá atrás. Y vamos a ver que ahí está ese puntito verde que es la monedita de XP. Para los que quieran ver en el mapa. Es Metrópolis Mercantil. Y en la parte de atrás. Aquí hay una escotilla. En esta zona es donde vamos a encontrar la monedita verde de XP. Simplemente nos vamos a tener que acercar. La tomamos. Y listo. Ahí está. Vamos a tener nuestra monedita de XP. Bueno amigos. Para la primera monedita verde de XP. Vamos a tener que venir a la zona de Industrias Stark. Ahí está nuestra monedita verde. Ahí abajito. Y es en la zona del lago. Ahorita les enseño exactamente en el mapa. ¿Dónde está? Es aquí. Esa montañita. Ahí está. Para que lo puedan ver. Simplemente nos acercamos. Y ya tendremos una moneda más de XP. Así que vamos por las demás monedas verdes. Para la siguiente moneda verde. Lo que vamos a tener que hacer. Es regresar a la fortilla. Exactamente en el letrero que tenemos aquí de fortilla. Lo vamos a encontrar. Ahí está nuestra moneda verde de XP. Ahí te les enseño el mapa exactamente dónde es. Está la fortilla. Esa es la entrada. Y aquí lo vamos a tener. Entonces nada más venimos. Y tomamos la monedita. Ahí está. En 123. Ya nada. Nos faltan bastantes niveles. Ya son menos de 100 para tener todas las skins. Entonces ya tenemos nuestra moneda verde. Vamos por las demás. Para la siguiente moneda verde. Les recomiendo que después de la fortilla. Se vengan directamente aquí a pantano pegajoso. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. A ver si las enseño el mapa. Está aquí. Luego luego. Entonces es una gran ventaja que esté tan cerca. Entonces yo creo que ustedes. La tomamos de una vez. Y con eso ya nada más nos faltaría una moneda verde de XP. Así que vamos por ella. Amigos. A veces me pregunto. ¿Qué piensa Epic Games al dejar las monedas de XP tan lejos de donde de verdad caemos normalmente? Esta monedita verde. Créanme que es la segunda vez en mi vida que he venido en los años que he jugado a Fortnite. A esta zona. Nunca caigo aquí. Nunca vengo aquí. Pero aquí hay una moneda de XP. La tomamos y es la última verde de esta semana. Bueno. Para la primera moneda verde de XP. Y vamos a tener que venir a Industrias Stark. Como ven. Ahí está la ubicación de la moneda verde. Es venir hasta acá en Industrias Stark. A este camino que se encuentra aquí. Y tomarla. Ahí está. Ya tenemos la primera moneda verde. Aquí está la ubicación en el mapa para que lo puedan ver. Ya nada nos faltarán tres monedas verdes más. Vamos por ellas. Bueno amigos. Para la segunda ubicación de las monedas verdes vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a ver que la monedita verde de XP la vamos a encontrar en esa estructura. Ahí está. En esa monedita verde de XP. Y para que vean el mapa es Castillo Coral. En esta islita. Ahí tendremos nuestra monedita verde de XP. La tomamos y listo. Ya nos faltan en dos. Vamos por ellas. Para la tercera moneda verde vamos a tener que venir a esta casa destruida. Que se encuentra atrás de Salpiconeros Salados. En esta zona. Aquí está. Se los muestro en el mapa. Vamos a tener que venir y vamos a ver que la moneda verde se va a encontrar aquí. Escondida abajo del techo. Ahí está. En el mapa para que los que quieran ver exactamente su ubicación. Entonces vamos por la última moneda verde. Bueno amigos. Para la última ubicación de las monedas verdes de la semana 9. Vamos a tener que venir a este lugar. Y aquí vamos a encontrar la última moneda verde que nos hace falta. Aquí está. En frente de muelles mugrientos. Aquí vamos a tener nuestra moneda verde de XP. Bueno amigos. Para la primer monedita verde de XP. Vamos a intentar venir aquí a pantano pegajoso. Pero vamos a ir a la parte de atrás de la gasolinera. Está la gasolinera. Y si nos venimos hacia acá atrás va a haber una casa. Vamos a tener que ir a esa casa. Es exactamente esta de aquí. Y lo que vamos a hacer es venir hacia acá. Y en la parte de acá vamos a tener nuestra moneda verde de XP. La tomamos y listo. Bueno si quieren ver exactamente dónde. Donde está. A la media afligida. Y en esa zona tenemos nuestra primera moneda verde de XP. Vamos por las demás. Ok amigos. Para la siguiente moneda verde de XP. Vamos a tener que venir a Industrias Stark. Y vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a tener que recoger la moneda verde. Para no se quieren ver exactamente dónde está. Es en esta montaña. Ahí está. Y a la zona nos faltarían dos. Vamos por ellas. Ok amigos. Atentos a estas dos monedas verdes. Porque podemos hacerlas dos por uno. Así. Están muy cerca. Entonces podemos aplicar dos monedas en una misma partida. Para eso vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Cerca de Castillo Coral. Aquí está nuestra monedita verde de XP. Ahorita les enseño el mapa dónde está. Está Castillo Coral. Y aquí. A esa zona tenemos que venir para agarrar nuestra monedita verde de XP. Una vez que la tomamos tenemos que ir hacia Arenas Sardientes. Entonces los pongo en cámara rápida. Para que vean exactamente cómo es la ruta que tienen que seguir. Para agarrar la última moneda verde de esta temporada. Y bueno amigos. Esa es la última moneda verde de XP de la temporada. La tomamos y listo. Para que quieran ver la ubicación. Está aquí. En esta zona. Bastante cerca. Entonces aquí tienen la penúltima. En esta zona. Y la última la van a tener aquí. Con eso ya tendríamos todas las monedas verdes de XP de esta semana. Y de la temporada. Y bueno amigos. Esas fueron todas las monedas verdes de experiencia. A lo largo de toda la temporada. Son muchísimas. Sí lo sé. Lleva un tiempo recolectar todas. Pero vale la pena porque es demasiada XP. Yo voy a nivel 170. Más, me faltan 50 niveles para terminar la temporada completa. La temporada termina el 30 de noviembre. Así que tengo que echarle muchas ganitas para terminar esos 50 niveles. ¿En qué nivel van ustedes? ¿Ya llegan a 220? ¿Les falta un poquito? Bueno. Si les falta un poco denle todo. Porque ya tienen en el canal los videos de donde están todas las 101 monedas de experiencia. Todas las doradas. Todas las moradas. Todas las azules. Y todas las verdes. Así que vayan por todas. Porque son muchos puntos de experiencia. Pero bueno amigos. Ya saben que si este video les gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compartirle con sus amigos. Me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.